Hola, hola. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que la esperanza se da cuando conocemos más del autismo y podemos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Como siempre, hoy te doy las gracias de que estás ahí y recuerda escribir tus preguntas y comentarios debajo de cada video o de cada blog que lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación para poder entregarte información de calidad. Y hoy es un tema bastante importante porque vamos a hablar de cinco cosas que debes de evitar. He debido evitar porque esto no favorece a tu hijo entonces o a tu hija con autismo. No lo favorece, así que tienes que evitarlo por completo. Te voy a mencionar estas cinco cosas tan importantes que a veces hacemos sin darnos cuenta, pero perjudicamos a nuestros hijos dentro del espectro autista y trae grandes estragos si lo continúas haciendo. Bueno, antes que nada, recuerda que si no estás suscrito al canal de YouTube, por favor, hazlo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Y como siempre te digo, lee todos los blogs porque son los resúmenes de lo que voy explicando en vivo para que puedas escucharlo y leerlo a la misma vez. Que bueno, me encantaría saber de dónde estás conectada y de dónde estás conectado y si tienes algún familiar dentro del espectro autista. Muy bien, entonces cosa número uno que debes de evitar porque tienes que acordarte que y recordar siempre que cada niño dentro del espectro autista es único, pero hay cosas que son muy similares y a veces lo que puede funcionar para uno no necesariamente es aplicable a otro. Pero estas cinco cosas que te voy a mencionar son aplicables no solamente a los niños dentro del espectro autista, sino a todas las personas. Así que aprovecha la información que te voy a dar. Más sin embargo, hay algunos principios generales que aplican, no solamente como dije recién, a las personas dentro del espectro autista que tienen este diagnóstico de autismo, sino a cualquier persona. Número uno, ahí vamos, ignorar las necesidades sensoriales. Todos tenemos cinco sentidos. Ahora, cuando tú vas y te expones o expones a un individuo, a una persona que tiene autismo, a un estímulo sensorial que lo lastima, eso puede perjudicarle grandemente en su conducta y en la atención que tenga para progresar. Porque si el sonido está muy fuerte, el sonido está muy fuerte, y a mí me duelen los oídos, ¿cómo tú crees que yo me puedo concentrar? Y sabemos que esto puede ser a todos. Hay personas que son muy sensitivas a la luz, a mucha luz, o a mucho ruido, o también a mucho frío, a mucho calor. Y los cinco sentidos necesitan estar balanceados. Entonces, número uno, algo que tienes que evitar, y prométeme, por favor, y prométete a ti mismo que no lo vas a hacer más. Ignorar, y esa es una palabra muy grave, porque ignorar las necesidades sensoriales de una persona que necesita tratamiento para eso, ya va a otro nivel. No te conviertas en un padre que con negligencia o con intencionalidad ignora las necesidades sensoriales de su hijo o de su hija, porque le va a estar haciendo daño. Entonces, muchos niños y niñas dentro del espectro autista tienen sensibilidades sensoriales únicas, por ejemplo, a ciertos olores, a ciertas personas. A veces, esa persona viene con el mismo olor o el mismo perfume, y ese perfume al niño o a la niña lo hace reaccionar. Entonces, ¿cómo reacciona a una necesidad no resuelta? Con agresión, con depresión, con desenfoque. Y empezamos a ver que si esto se repite y se repite y se repite, pudiera peligrar también la vida del niño, porque hay ciertas cosas que no la toleran. Hay momentos en que el niño se pone a vomitar porque está tratando de expresar esa molestia que tiene a esta necesidad sensorial que no fue atendida. Así que evita, por favor, ignorar o minimizar estas necesidades, porque son necesidades. No es algo que el niño se está inventando. Si un niño dentro del espectro autista tiene una sensibilidad a ciertos sonidos, a ciertas luces, a ciertas ropas, texturas, y debes tú haberlo vivido a eso, yo lo vivo todos los días, trata de adaptar el entorno para que sea más cómodo para él o para ella. Y escucha, si tú no lo adaptas, ¿quién entonces? Porque la persona que está dentro del espectro autista no lo puede hacer por sí mismo. Para eso hace falta un padre y una madre o un cuidador responsable que esté mirando estas cosas. ¿O será que el niño tiene que adaptarse a ti? ¿Tiene que adaptar sus necesidades médicas a tus caprichos? ¿O es mejor adaptar las necesidades médicas en el entorno para que esta persona pueda funcionar en paz? Por favor, toma tu responsabilidad. Toma tu responsabilidad. Porque si tú no atiendes a las necesidades sensoriales de esta persona que Dios puso en tu vida para bendecirte, estás siendo negligente. Y eso se llama abuso. Porque una cosa es no saberlo y hacerlo. Pero cuando ya lo sabes y lo sigues haciendo, ya eso se convierte en una negligencia médica. Así que mucho cuidado con esto. Número dos, y estoy seria, sí, porque lo veo a diario. Veo cuidadores y personas que se supone que tendrían que estar fomentando la paz en estas personas con muchas necesidades y lo que hacen es todo lo contrario. Y eso se llama maldad. Que no seas tú de quien estoy hablando. Número dos, sí, sí, estoy muy seria. Sí, hoy estoy muy seria porque esto es muy importante. Muy importante. La persona que tiene necesidades especiales necesita de alguien responsable que pueda tomar decisiones y ajustar el ambiente a las necesidades médicas, porque son médicas estas necesidades de la persona que tiene autismo. Número dos, no respetar la necesidad de rutina. Las personas dentro del espectro autista, los niños y las niñas que tienen diagnóstico, que no tienen diagnóstico, también, el no respetar la rutina de la hora que se va a dormir, la hora que come el desayuno, le hace daño. Tienes que evitar esto ahora mismo y establecer las rutinas para que esta persona pueda funcionar. necesita estructura. Tres cosas necesita. Tres cosas necesita en esto de respetar la necesidad de rutina. La rutina es una medicina para la persona que está dentro del espectro autista. Y hasta para ti también, porque tú funcionas mejor en rutinas que en todo un tiempo muerto durante todo el día. Si no tienes cosas que hacer, no haces nada. No sé hacia ti. A mí me pasa. Es mejor tener una agenda. Bueno, las personas que están dentro del espectro autista, los niños y las niñas, los individuos a todas las edades, bebé, que esté caminando, que ya entró al jardincito, que ahora ya está en la primaria, en la secundaria, en la tercera, o que ya tiene 50, 60 años, tiene que respetar sus rutinas. Y tiene que haber una rutina. No puede ser hoy no vamos a hacer nada. No. Eso sería como darle veneno. La rutina promueve la salud mental. Y la rutina necesita ser respetada todos los días. De lunes a lunes, los 365 días del año, en donde quiera que esa persona esté. Si se va de ocasiones, tiene que haber una rutina. Tiene que haber una rutina. Muchos niños con autismo encuentran una seguridad en esa rutina. Saben lo que viene después. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Comienzan los movimientos estereotipados, repetitivos, las agresiones, las autoagresiones, todas las conductas, qué cosas estereotipadas y disfuncionales. ¿Por qué? Porque está tratando de comunicar que algo no se le está dando. Entonces, la rutina. Ay, es que bueno, es que como tú tienes ayuda. No, yo no tengo ayuda. Yo lo hago yo. Y las personas que están escuchando, que se creen que esto es teoría, no, no, yo tengo una, aquí en mi casa, soy madre de un niño con autismo, con severas necesidades. Y si mi niño funciona, es por todo el trabajo que yo le he puesto. Y por, claro, la misericordia de Dios. Porque mi hijo no tendría que estar ni caminando, ni escribiendo, ni yendo a la escuela, ni yendo a ningún lado. Pero gracias a que hay una mamá, que soy yo, que tomé el papel de mamá y la responsabilidad de darle a mi hijo todo lo que necesita y todavía más. Y respetar sus rutinas. No importa quién se oponga. O no importa qué se oponga. Me gustaría que haya muchas más madres como yo. Y a veces me da lástima ver a ciertas madres que no son capaces de poder fomentar la salud y el bienestar para sus hijos. Y prefieren, ¿qué cosa? Dejarlo en otras manos. Bueno, pero si tú no lo puedes hacer, busca personas que te enseñen. Porque yo no nací sabiendo, tuve que aprenderlo. Pero sí hay algo que me da honra y me da alegría y es que a mí me gusta ayudar a mi hijo a ser funcional, a desarrollar sus capacidades. Me gusta verlo en paz. Y me gusta ver a tus hijos en paz también. Entonces, el no respetar las necesidades de rutina lo tienes que discontinuar. Basta de eso. Entonces, evita cambios repentinos, impredecibles, escríbele en una hoja, díselo. no creas que no te está entendiendo porque los niños dentro del espectro autista y cuando digo niños, quiero incluir niños y niñas, tienen una inteligencia y sensibilidad superior, una espiritualidad mucho más profunda de la que tú puedes tener. porque todos sus otros sentidos son desarrollados en una manera especial. Son ángeles. Estas personas son ángeles. Son ángeles y tienen una inteligencia muy superior de lo que nosotros tenemos. Entonces, evita los cambios repentinos, impredecibles en la rutina diaria, sin previo aviso, avísale. Se lo dices. Hoy, mira, el autobús va a llegar un poquito tarde, pero ya viene. Y le pones un timer. Lo ayudas, la ayudas a que puedas sobrepasar el estrés de ese cambio momentáneo. Hay ciertos cambios que no lo toleran, pues lo vas a tener que descontinuar esas actividades. Entonces, porque esto le puede causar mucho miedo, ansiedad, estrés y dispararle qué cosa? La agresión. Número tres. La tercera cosa que debes evitar es no comunicarte en una manera clara y directa. Yo me recuerdo una instructora buenísima que yo amo. Que un día mi hijo tuvo una crisis y ella le dio un preámbulo y se le puso a explicarle por favor. Y luego me criticó a mí de que yo fui directa. No. El niño necesitaba una manera clara y directa de sobrepasar ese cambio. No necesitaba un argumento ni una conferencia de 40 minutos diciéndole que no se debe de hacer. No lo está haciendo voluntario. No está siendo voluntario. Está reaccionando a una falta nuestra. En realidad la que necesitaba la conferencia era la maestra. No mi hijo. Mi hijo necesitaba ser redirigido y poder expresar lo que él estaba sintiendo. Que lo que estaba pasando es que tenía mucho calor. y no lo como es no verbal pues no lo podía expresar en las palabras que yo le estoy diciendo. Lo expresó como con agresión y la maestra que hizo le dio todo una ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a resolver el problema y luego en una historia le podemos contar cómo podemos resolver la próxima vez que tenga calor. Pero no en el momento que está teniendo una crisis. En el momento que está teniendo una crisis hay que apagar el fuego. Entonces deja de no comunicarte en una manera clara y directa. Son tres cosas aquí. Tres cosas. El que tú creas que no te entiende es un error tuyo. Así que la no comunicación también dispara agresiones. Tienes que comunicarle. No, él sabe que estamos tarde. Díselo. Díselo. Mira, mi amor, vamos a estar tarde, pero ya vamos. Háblale como a cualquier persona. Eso le va a dar calma. ¿Sí? Mira, está pasando esto y esto y esto, pero lo vamos a hacer. Escríbeselo, pero una manera clara y precisa. En otro de los programas anteriores también yo expliqué y yo aprendí esto de una amiga mía que tiene un niño con parálisis cerebral y yo le digo, bueno, ¿y cómo es esa manera clara y directa? Preguntas, sí o no. Por ejemplo, ¿tienes calor? No, no estoy esperando que él me diga sí tengo calor. Yo le digo, ¿tienes calor? Sí o no. Y él te puede decir sí. El otro día, por ejemplo, yo vi a mi hijo que estaba rengueando y dije, uy, se lastimó, estoy pendiente de lo que está pasando. Y inmediatamente que lo vi rengueando le digo, David, sentate acá, voy a revisarte la pierna. Y empecé a tocarle, digo, hijo, dime si te duele acá, sí o no. ¿Te duele? Sí o no. Y hasta que llegué al punto, lo que tenía es que por tanto caminar se había lastimado un tendón, un músculo, ¿no? Inmediatamente apliqué la medicina y leo, ¿a dónde? Y se la di a él para que él mismo mostrara dónde. Toda esa comunicación fue necesaria porque el niño estaba rengando, rengueando y qué cosa y necesitaba ayuda y yo estaba ahí para ayudarle y para tratarlo médicamente para poder arreglarle ese pequeño dolor. Entonces, esto es importante. El sí y el no. Primero, comunicarte. Yo no le voy a hacer una pregunta que me tiene que responder. Tengo que hacer una pregunta sencilla. Hasta lo puedo escribir. ¿Estás enfermo? Sí o no. ¿Te sientes enfermo? Sí o no. ¿Te duele la barriga? Sí o no. Y le toco, no solamente se lo digo, sino que hago una expresión no verbal. Si hago con gestos, ¿te duele la barriga? Me señalo. ¿Te duele la pierna? ¿Quieres que te ponga la medicina? Entonces, yo voy a ver primero su expresión en el rostro. Entonces, ¿qué cosa? Evita no comunicarte. O sea, tienes que comunicarte y ¿cómo? ¿Cómo te vas a comunicar? De una manera clara y directa. Los niños dentro del espectro autista pueden tener dificultades para entender si estos aspectos de la comunicación social. Entonces, yo se lo tengo que decir, explicárselo, ponérselo al nivel de la claridad de su procesamiento neurológico y no estoy diciendo que sea ni más bajo ni más alto. Es diferente. Ellos procesan la información de una manera diferente. Yo a lo mejor necesito un párrafo así y ellos necesitan una sola palabra. ¿Ok? Utiliza un lenguaje claro y directo. Preguntas sí o no. ¿Quieres ponerte esto sí o no? ¿Cuál de estos dos shortcitos te quieres poner? ¿El azul y los separo? ¿No? Si yo, por ejemplo, le tengo que dar dos opciones a mi hijo, ¿no es cierto? Voy a hacerte un ejemplo, ¿no? ¿Qué hago? Separo las dos opciones para que él pueda apuntar uno o el otro y que desde lejos no solamente apunte con el dedo, a veces ellos no apuntan con el dedo, sino lo que hace es que miran el objeto. Entonces, yo voy a estar observando a qué lugar mira, si mira a uno o mira al otro. Por ejemplo, cuando le tengo que decir a ver qué vamos a comer, yo le pregunto, ¿querés ravioles o querés milanesa? Y entonces, le muestro o las dos fotos o las dos palabras y lo separo bien para que, si no me lo dice apuntando el dedo, me lo va a decir mirando el objeto. Entonces, ya yo tengo una respuesta y ya yo sé lo que voy a cocinar para no estar cocinando cuatro veces. Estás aprendiendo. Bueno, muy bien. Entonces, la número tres, no comunicarte de manera clara y directa. Utiliza un lenguaje claro, sencillo, evitando metáforas, expresiones y conferencias largas. No, espérate, no. Y además, da tiempo para que procesen la información y respondan. Espera que te respondan. O sea, si yo digo sí o no, ah, este, no le estoy dando tiempo. Le tengo que dar el tiempo que me responda. Por eso es que lo voy a hacer en una manera visual. ¿Sí? Le voy a dar las dos opciones, mira, y estas dos opciones ya yo las voy a escoger. O sea, que en realidad, cualquiera de las dos me es lo mismo, me parece, va a ser saludable lo que va a comer. ¿No? Entonces, ya yo me preparo, me preparo de esa manera para poder comunicarme. Número cuatro, número cuatro, y si tienes alguna pregunta, por favor, escríbelo ahí, me encanta saber, tú estás muy callado, soy. Bueno, número cuatro, no fomentar la interacción social. Eso tienes que evitar. Tienes que fomentar la interacción social. No puedes aislar a la persona de la familia, de las actividades sociales, de la iglesia. No, no lo puedes. No lo puedes meter adentro de una caja. No, tienes que permitir que tu hijo socializa. Así que evita, evita de una vez por todas el aislamiento, el no fomentar la interacción social es muy perjudicial, muy perjudicial. Así que algunos niños con autismo prefieren estar solos, pero les gusta estar alrededor de las personas. Juegan solos, pero alrededor de los otros niños. Eso también es permitirle la interacción social y ayudarlo, aunque sea una sola actividad. Hola, dile hola al niñito que está ahí. Y eso fomenta la interacción social. Entonces, proporciona oportunidades para la socialización, pero respeta los límites individuales del niño. No le vas a exigir lo que tú sabes que no va a aguantar. Si aguanta 10 minutos en la fiesta, pues 10 minutos de éxito valen más que cero, ¿no? Y valen más 10 minutos que 4 horas en una crisis. Entonces, tienes que medir, pero tienes que evitar el no darle la oportunidad. O sea, hay que darle la oportunidad. Y número 5, no reconocer las fortalezas y los logros. Esto es, se llama validación. Sí, a lo mejor tu expectativa es de mayor logros, pero evita, evita quedarte callado. Evita quedarte callado. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a validarlo. Las fortalezas y los logros. Guau, qué bien lo hiciste. ¿Sí? Si es forzudo como mi hijo que es grande y fuerte, yo lo hago cargar las cajas. Cargálas vos. si vos tenés unos músculos vamos a desarrollar la fuerza. Está bien. Si le gusta tocar el piano que toque el piano. Y lo que sea, yo tengo que festejarle esos logros porque tiene talento y tiene logros. Lo que pasa es que a lo mejor la comparación está matando la fe. La comparación siempre es que lo estás comparando con otras personas. No, compáralo con el mismo. Que él vaya creciendo a sus capacidades. Entonces, enfocarse únicamente en las dificultades o lo mal que hace ciertas cosas es horroroso. No hagas eso. Ah, tú no puedes hacer nada. ¿Cómo le vas a decir eso? Por favor, ¿a ti te gustaría que te digan eso? No, él es autista, no entiende. Eso es mentira. Entiende más que tú. Entonces, él evita castigarlo con palabras feas. Evita eso, no hagas eso. O subestimar sus habilidades y los logros. Y por el contrario, refuerza los logros, celebra y festeja las fortalezas fomentando un ambiente positivo que estimule el desarrollo y la autoestima. Y te necesita a ti. te necesita a ti. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos los que están conectados hoy. El programa estuvo muy interesante. En el próximo segmento voy a estar hablando de otras más. Así que siempre quédate conectado. Gracias por estar ahí. Recuerda que si necesitas coach de autismo para poder llevar tu caso al máximo potencial, haz tu primera cita en mi página silvanarmentano.com para que puedas recibir tu primera cita gratuita. Si tienes una pregunta nada más, vas a mi página silvanarmentano.com en la pestaña de contacto y ahí me escribes un email para mandarme tu situación. Pero si quieres hacer coaching, que trabajemos durante un año, todas las semanas en coaching para poder llevar adelante tu caso, tu familiar hacia adelante, hacia el máximo potencial, por favor, haz tu primera cita gratuita en mi página silvanarmentano.com y recuerda que esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y ya lo estoy diciendo, lo estoy diciendo muchas veces en mi página silvanarmentano.com esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano ¿Por qué? Porque hay esperanza. Te veo en el próximo ¿Qué cosa? segmento Ya vengo Hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com identifica el autismo y vénselo Hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano Déjanos tu comentario Déjanos tu comentario ¿Por qué?